Que ready with me para el primer día de bachillerato, o sea, oficialmente estoy en la luna de bachillerato, señores, tengo mucho miedo, eso es así, pero bueno, voy a vestirme porque si no veo que llego tarde y no me apetece. Voy a enseñar lo que me voy a poner. No quiero ir tampoco muy llamativa porque es el primer día, luego ya les asustaré, pero el primer día no, hombre. Me voy a llevar esta camiseta de aquí, súper mona, que tiene tipo encaje, creo que es la única camiseta, camiseta que tengo, entonces, esta de aquí es monísima, es del Shane, mmm, maravillosa. Y luego estos pantalones que aquí son míticos, porque me los habéis visto miles de veces, porque me encantan, son unos vaqueritos así blancos, buenísimos, pero es que el tiro es, es que es perfecto, o sea, es que queda súper bien. Así que me voy a poner estos de aquí, con mis míticas compres también, son, ¿veis? Son buenísimas y están llenas, llenas de mierda. Pero no pasa nada, porque ya ahora veré si puedo pasarles una toallita, no sé si me da tiempo, no lo sé, porque tengo ya una hora para todo, entonces, sí, estas compres. Voy a cambiarme y os lo enseño. Ya me he cambiado, voy así, se sale un poco de lo que yo llevaría, porque al final, camiseta, camiseta, sí, tipo larga, no llevo nunca. Pero bueno, la verdad es que bien, con los vaqueros queda bastante bien y las compres también. ¿A serio, nenes? Voy a empezar a maquillarme ya, o sea, voy un poquito mal de tiempo y no quiero, ¿vale? Porque yo no llego tarde prácticamente nunca, entonces, voy a poner corrector. O sea, sé que es mucho, pero es que, amor, ¿te has visto mis ojeras? Me hace mucha gracia porque hoy es el primer día de clase y lo han tenido que poner el único día que tengo clase por la tarde. Me hace gracia, pero de mentiras, porque literalmente ahora mismo estoy diciendo, ¿por qué hacéis esas cosas tan feas? Que me lo pongas el único día que tengo yo clase por la tarde, por favor, te lo pido. ¡Qué agobio! Ahora sí que se notan los nervios, esto no me está haciendo ninguna gracia. Último paso, el rímel. Pues ya estoy arreglada, me ha dado tiempo, o sea, me ha arreglado literalmente lo que es la cara en 10 minutos y nada, ya estaría. Voy a terminar de prepararme la mochila porque en 15 minutos tengo que estar allí y me voy. Un besito, majos. ¡Os quiero!